Nos acompaña Enrique Santiago, secretario de Estado de Agenda 2030. Recordemos que el objetivo 16 de la Agenda 2030 obliga a España a la promoción de sociedades pacíficas. Enrique, tú tienes mucha experiencia en mediación internacional, participaste en las negociaciones entre las FARC y el gobierno de Colombia que concluyeron en un acuerdo de paz. En las conversaciones entre el gobierno ucraniano y el ruso que empezaron en Bielorrusia y parece que están siguiendo en Turquía, ¿te da la impresión de que la comunidad internacional está haciendo todo lo posible para favorecer un acuerdo que detenga la guerra? Mi impresión es que hay países que no son precisamente los del marco de la OTAN o de la Unión Europea que están siendo muy activos, afortunadamente, en este momento para obligar a las partes a sentarse y, una vez sentados, conseguir un acuerdo. Creo que, claro, también por la involucración directa en el conflicto que ha tenido la Unión Europea y la OTAN es obvio que países vinculados a esas estructuras pueden contribuir a ayudar. Está bien lo que está haciendo Francia, lo que está haciendo Alemania, pero tienen mucha más limitada su capacidad. Muy importante el papel que ya ha ofrecido oficialmente China, que quiere desempeñar, que está dispuesto a hacer, y también, muy importante y llama la atención, el papel de Israel. Probablemente Israel no está muy a gusto con la proliferación de grupos nazis en Ucrania y también entiende necesario concluir este conflicto de forma urgente. La historia enseña que casi todos los conflictos bélicos acaban terminando con la intervención de mediadores. ¿Qué es un mediador, Enrique, y qué características debe tener un mediador para ser eficaz? Hay mediaciones, hay facilitaciones, hay acompañamientos, o sea, son distintas figuras que se han utilizado en distintos conflictos para alcanzar acuerdos. Son personas, países, equipos, no tienen por qué ser personas, pueden ser países, que, en primer lugar, garantizan que las partes se sientan a dialogar. También cumplen funciones muy básicas, como, por ejemplo, garantizar la seguridad de las partes en la negociación, los acompañamientos. No olvidemos que incluso ya hemos visto cómo ha habido miembros de las delegaciones de conversaciones que han sufrido, bueno, incluso uno parece ser que ha sido asesinado. No ha quedado muy claro en qué términos. Es imprescindible que los mediadores también puedan garantizar esa seguridad. Es una figura que permite, cuando encallan las conversaciones, buscar propuestas síntesis que favorezcan ambas partes, que reconozcan reivindicaciones de ambas partes para construir una posible solución al conflicto. La mediación también funciona, no solamente mientras que están las mesas de diálogo instaladas. Durante el periodo, entre una mesa y otra, estamos asistiendo estos días en Ucrania claramente a la celebración de mesas de conversaciones, yo estoy convencido que, entre mesa y mesa, la mediación también funciona. Es la que intenta concretar lo que se ha hablado en la sesión anterior, se empuja para que se haga rápidamente la siguiente sesión, se sintetizan y ordenan las propuestas que han ido saliendo y también una tarea fundamental. En los momentos en los que se agudiza el conflicto o se atasca la conversación, los mediadores tienen que actuar en ambas direcciones para conseguir desatascar los desencuentros y volver a juntar a las partes. O sea, son múltiples tareas imprescindibles, en muchos casos silenciosas. Mientras más discreta sea esa mediación y menos protagonismo se visibilice, será más eficaz y dará mejores resultados. ¿Qué dirías a los que rechazan la intervención de mediadores en este conflicto? Bueno, en este conflicto concreto, y vista la disparidad de medios de los contendientes, es evidente que si no hay una mediación, no hay un diálogo, no hay unas conversaciones, muy probablemente la única salida sería el aplastamiento absoluto de la parte más débil por la parte más poderosa. Y eso no puede ser, porque eso no arreglaría ningún conflicto. Eso lo que haría es mantener el conflicto en una nueva fase y volvería a surgir en breve. Es decir, la única forma de que la parte más poderosa no acabe totalmente con la parte más débil es que haya una mediación urgente, conversaciones y se llegue a un acuerdo de entendimiento que pueda garantizar seguridades para todas las partes. Para detener una guerra hay diferentes tipos de acuerdos y a veces los mediadores deben buscar soluciones imaginativas. ¿Puedes darnos algún ejemplo de esto? Sí, claro, hay muchas fórmulas ya experimentadas. Por ejemplo, hay una solución que ya se ha ido consolidando en el derecho internacional para la resolución de conflictos armados, que es el armisticio. Los armisticios no son soluciones definitivas, no son acuerdos de paz, pero sí son una paralización de las hostilidades indefinida, que permite activar mecanismos de activación política, de resolución política con intervención de la comunidad internacional. Por ejemplo, Corea. La guerra de Corea se paró en los años 50 con un armisticio. No se ha firmado un acuerdo de paz, pero de hecho hay una paz. Luego están, por supuesto, los ceses de hostilidades, los ceses de hostilidades y desescalamiento de medidas militares, que es la limitación de medidas de intervención militar, las medidas de protección a población civil. Y luego, por supuesto, está el acuerdo definitivo, que es un acuerdo de paz. Hay muchas posibilidades intermedias, incluso ya en los últimos años se ha ido evolucionando. Por ejemplo, en el proceso de paz de Colombia se consolidó lo que se llama el IUS, el derecho pacificatorio, que ¿en qué consiste? En utilizar un derecho internacional aceptado por toda la comunidad internacional, por todos los contendientes en este caso, que es el derecho internacional humanitario, las convenciones de Ginebra, que están previstas para regular un conflicto armado con el menor daño posible a la población civil, pues utilizar imaginativamente esas normas para otra cosa, para pacificar, para construir una sociedad en paz después del conflicto. Es decir, en un conflicto armado es fundamental que la tarea de mediación vaya acompañada de soluciones imaginativas que aprovechen recursos aceptados por las partes, aunque sean aceptados para otros marcos, por ejemplo, esto que digo, el derecho de respeto a los civiles, utilizarlo para alcanzar otros objetivos, para, por ejemplo, concluir las operaciones armadas, que es lo más importante. Ayer leíamos en La Vanguardia, Enrique, por parte del corresponsal en Rusia de La Vanguardia, que habría habido un acercamiento de posiciones entre Ucrania y Rusia, parecería que los rusos estarían dispuestos a reconocer la soberanía ucraniana, que inicialmente había negado Putin en ese discurso tan agresivo, y que los ucranianos estarían dispuestos a renunciar a su entrada en la OTAN e incluso a dialogar sobre Crimea y sobre los territorios del Donbass. ¿Cuáles son, a tu juicio, las claves de la negociación que se está llevando a cabo? Yo creo que esto, en primer lugar, acredita la utilidad de las conversaciones. Es decir, ya que vemos, bueno, ambas partes van cediendo en sus reivindicaciones, en sus posiciones iniciales, sobre todo, van cediendo en sus posiciones iniciales. Eso, ¿en qué clave nos ponen? Nos ponen la clave de que es posible llegar a un acuerdo, y ojalá que cuanto antes mejor. Yo, francamente, creo que la solución de este conflicto, al final, tiene que hacerse sobre la carta de Helsinki del 75 y sobre la carta de París del 90. Es decir, garantizando un marco de seguridad compartida para toda Europa y para todos los países europeos, y no una solución que nos dure un año, dos años o cinco años. Es decir, una solución que dé estabilidad a todo el continente europeo, de aquí a, ojalá, 50 años, un siglo. Porque en estos conflictos siempre acaban interviniendo actores que son extraterritoriales, o sea, que no viven en el ámbito, en el campo del conflicto, en el ámbito territorial. Pero la realidad, ¿cuál es? Que los países europeos siempre van a estar donde están, siempre van a tener fronteras, y tenemos que establecer un marco estable de convivencia. Y yo lo que empiezo a vislumbrar es que empieza a haber también una intensificación de la tarea de mediación internacional, la aparición de China, la aparición de Israel, las visitas a distintas capitales del primer ministro israelí, y creo que empieza a abrirse una posibilidad de que cesen las operaciones militares, que es lo fundamental en este momento. Enrique Santiago, secretario de Estado para la Agenda 2030, muchísimas gracias, hasta pronto. Muchas gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias por ver el video.